y qué más pues parceros aquí huafe 12 reportando sintonía una vez más esta vez desde un nuevo vídeo para el canal haciéndole la review a spider woman que me parece una skin increíble y no he comprado todo el lote porque la verdad siento que lo mejor de la skin en sí es la skin los picos o sea están bien pero tampoco es que sea la gran cosa pero la 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 skin que pueden ver que tiene hasta estilos seleccionables que se le que si se le puede colocar la tela araña que si no la me parece increíble el detalle de la mochila la mochila me encanta y aparte es que con los mil quinientos pavos que pagas la skin está incluida la mochila entonces me parece una mochila muy buena como como reactiva algo así entonces nada muchachos recuerden que esta skin está disponible solamente hasta el 27 de octubre del 2024 a las 7 de la tarde hora colombiana así que por favor estén pendientes y la quieren comprar anímense espero que este review les sirva para definir si la van a comprar o no la van a comprar y pasamos en partida pues si ya están viendo parceros que estamos cayendo y yo en lo personal le puse la la delta de del capitán sam que es el capitán negro del capitán américa y me parece muy buena está la delta y me llegaron a presos un botánico muere aquí podemos ver la primera kill con spider woman sí señores la verdad me parece que está muy bueno la skin el hitbox me gusta por aquí hoy pasos como pueden ver lo tengo con los picos de shaquille o'neal amarillos porque le combina la skin la skin es roja y amarilla entonces pues me parece que es un detalle y las telarañas me gustan bastante me parece que le dan un toque algo algo bacano y me parece que está muy chévere la skin entonces vamos a hacer unas cuantas kills porque pues aquí se están aprendiendo como debe si señores ven aquí no corras tengo más dios 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 madre mía el nervio no te pongas nervioso chaval me cago en la puta madre perdón pasamos a la siguiente partida hey parceros y aquí estamos en la siguiente partida la primera no es para nada de contar fue la primera partida del día el primer vídeo mejor dicho estaba más frío que el himalaya pero esta si ya vamos con toda es aquí ya vamos a darla toda pero con este luz de mierda dudo bueno su fusil está bien no lo vamos a poner improvisar entonces nos vamos a tirar ese escudo gordo de una vez porque no sabemos que tal juegue el rival está atrás aquí me cago en la hostia nos vemos en la siguiente partida hey parceros y aquí ya estamos en la tercera partida del día sí 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 los españoles dicen que la tercera es la vencida entonces esperemos que se cumpla su predict porque hue puta como estoy jugando de mal nada nada esta vez vamos a meterle toda la moral del mundo a que nos va a salir bien la partida y que van a poder ver unas buenas kills como por ejemplo pues las dos que vieron anteriormente que yo sé que fuera una mierda pero bueno el caso es que estamos aquí para hacer la review a la skin y que ustedes vean qué tal es por ahí veo pasos entonces vamos a ir a darle pelumbre a ese man pero para dónde vas tú chavalín mira bailesito insano como pueden ver está muy buena la skin muy bonita muy bonita muy bonita yo siento que la verdad si si usted es un fan de la saga de marvel que quieren tener varias varias skins de la saga de marvel yo siento que es muy recomendable este skin por lo que por lo que ofrece por el estilo que tiene y que es muy combinable o sea puedes tener picos siempre vas a tener picos rojos picos negros y le van a salir a la skin entonces por ese punto yo creo que es un punto a favor y por lo que es mujer y el hitbox no sé ustedes si les gustan más las skins de los hombres que las mujeres pero a mí lo personal me gusta más el de las mujeres porque tienen un hitbox más como más delgado siento yo aunque las estadísticas dicen que eso no importa pero pues siento que a la hora de un pvp sin fluye tener una mujer por el hitbox del de que si es delgado si es o si es gordo entonces pues nada vamos por la siguiente kill ojito ojito que se viene un iron man ve un iron man ve un iron man bot subete ya pueden ver mi carro con las llantas de mw que por cierto les deje en el canal en el vídeo anterior les deje como conseguir recompensas gratis para su aguantame aguantame papi donde se me mate te amo te amo te amo te amo te amo magia casi me mata el lagarto este y no lo entiendo como si lo detone le pone a las nalgas entonces si lo que les estaba diciendo era que les deje en el vídeo anterior como conseguir cosméticos gratis para este para los coches en fortnite me bajo me bajo me bajo voy por él y esto mucha loca mucha perra donde está el carro viejo en este botiquín y vamos por nuestro carro el carro may dios santo pero las cosas se desaparecen así que asco bueno lo había mostrado tampoco muy bien los picos y los picos de chaquilón y están roe acá nos hasta muy malos me encanta su animación el gesto que hace como dando puños bajo suerte botánico que me salvaste la vida nos ha salvado estamos agradecidos sí 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 dale voto mal marica dice que maneja mejor que yo no no le tocas pero nada mi raíz atropelleiro qué hizo nada y que dijiste pues navidad este es mucho que no me huele que no me huele este es el mío de ahora vamos y tenía la pandorada me llevo este me llevo esto sí señores que aquí la acabamos de hacer sí y se viene la guine picarda hay gente recuerden dejar su like por ese hoy no dejen el que todavía no dejen el que todavía sé que yo no me haga está aquí si no me la hago se suscriben oye esto no tenía balas ya están por ya está yo hay gente ustedes tienen que confiar en el proceso ustedes saben que yo le meto riquísimo le meto rico che ganó eso que me llegue el bot aquí prende lo prende lo botánico dios santo yo porque tengo nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos no pero qué haces hijo mío vuela te vuela te vuela te vuela te vuela te hay que hay que saber cuándo huir gente hay que saber cuándo huir uno los valientes están en el cementerio que es el inteligente de cuándo ir ahí no está persiguiendo el puto iron man estoy curandina dios esperemos esperemos la paciencia es el maestro es que yo no sé por qué le empecé yo pensé que tenía equipada la escopeta y tenía era esta puta escar y le estaba dando era con la escar pensando que era la escopeta súbete botánico que volvemos volvemos a la guerra volvemos a la guerra vamos con todo y a por todo dios y ahora cómo subo yo esto vamos 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 suelente se están prendiendo aquí arriba vamos 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 este sapo de puta hermano botánico hoy se estén del compa jackson pero está más bogeado que las nalgas de de maluma ya ay dios santo pero no puedes hacer el ridículo ahorita ya vamos velo qué haces tú hijo mío nadal vamos 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 a muerte por este pez de lagarto ay dios mío pero si le das una hijo mío no sé marica no me puede dar ese tiro hermano este marica no me puede dar ese tiro lo tengo lo tengo y ley 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 ah me mato el puto botánico no 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 sabía que reventaba todo esto Aquí siempre hay cosas No habían barriles aquí Bueno, esto sirve Para maxiarnos un poquito Viene volando, viene managando uno Uy, Dios santo Esta mierda es mi peor hater De toda la vida Puta madre, pero como puedo ser tan retrasado En la vida, hermano Ya, ya, ya Bueno, salieron más de esto Vamos para el problemón Vamos a subir a la isla, darnos un rocecito No, no, no Pero porque no sube más Ay, Dios santo, pero madre mía el retraso No, esta mierda es retrasadísima Dios Ojito que subo sin iron Dios, si me disparan Son dos, son dos, son dos Hay que ser inteligente, gente La inteligencia siempre prevalece Más que la técnica Voy a bajar Hay que dejar lo que se den Y cuando se maten O cuando ya estén muy cortinas de vida Se los dije Chavalucos La inteligencia hace la técnica Uf, mítica me la llevo Este medallón de sigilo Me vale tres hectáreas de mondá He dicho Bueno, voy a aprovechar que estoy aquí arriba Y voy a Ay, míralo, míralo, míralo Míralo como está el calletano Ay, mi niño Ay, mi niño Ay, mi niño Tú no sabes quién soy yo Pero qué haces tú Pero míralo Es un hijo de puta con Doom Ah Dios santo Qué asco Ya mismo me voy a quitar esta mira de mierda La odio Lo vi, lo vi, lo vi Gente, no se preocupen Lo que me preocupa Es que no llevo escudos, burbujas Ni un hacker para defenderme Pero Dios, me está disparando a mí Vamos a caerle Vamos a caerle en modo sigilo Ay, pero es una perrota Creo que está el puto condón de ahorita Bueno, pero le quitamos el puesto Le quitamos el puesto, pero El del medallón está enfrente Y me preocupa Esto está adentro o está afuera Está adentro O sea, en realidad no es que tenga la mejor posición Creo que deberíamos irnos Para allá Aquí está el cadáver del que yo maté ahorita Aquí murió Descansa en paz Pero tengo un bailecito Para que me recuerdes Hay que coger eso Así que esto no está adentro Creo que nos va a tocar Lo veo, lo veo, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi rotando por acá de derecho Muerto Muerto Me queda ese del fondo Uno atrás Me tengo que mover de aquí Estoy mal, estoy mal Va volando en uno No le doy un tiro porque soy la propia loca No lo veo, gente No lo veo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, este marica Esos pay to win Esos pay to win Mis weas que no Necesito tomar los minis Madre mía Lo reventé Ustedes vieron que le quité 100 Y antes le había quitado un poco de escudo Es que me cago en tu estampa Me cago en tu estampa, chaval Ay, Dios santo Cómo se puede ser tan retrasado Esa partida era la de nosotros Me hacía saquil y ganaba Pero bueno Esa no pena, mi gente Ustedes saben que aquí estamos Pa' perder y ganar Y yo espero que les haya gustado En verdad, en verdad Esta review de la Spider Woman Que es una skin increíble Como la pueden ver Con estilos La telaraña de mochila Tiene mucho detalle Como pueden ver Las costuras Las costuras están muy bacanas Tiene demasiado detalle La skin Recuerden darle like Suscribirse si no lo está Y comentarme Qué tal Qué otros videos quiere que suba Y qué otros reviews quieren ver Y como bonus Les voy a dejar, muchachos Que si compran el Club Fortnite El 31 de octubre Antes de las 7 de la tarde Van a recibir 3 skins 2 pases de batalla Más el de Rocket League Y 1950 paus Anote ahí Recuerden que si quieren Una información más amplia Sobre este tema Dejarme en los comentarios Y yo amplío la información Sin ningún problema Nos vemos Suerte para todos Muchachos ¡Muchachos!